Hola, soy Bea. Y Carlos. Llevamos con Teddy dos semanas y ya no discutimos por el mando. Ahora vemos todo lo que queremos cuando queremos, aunque el programa ya se haya emitido. Y tenemos un videoclub online. Eso sí, Teddy no está al alcance de todo el mundo. Solo de los asturianos. ¡Suscríbete al canal!